Hola a nuevo, yo soy Romina Ramos y en esta cápsula hablaremos de las variedades o diversas líneas que existen de los pitbull. Como lo hemos platicado en la cápsula anterior, el término pitbull engloba a cuatro diferentes variedades de perros que comparten algunas características y orígenes similares. El American Pitbull Terrier, ya sea de nariz azul o nariz rosa, se trata del pitbull más popular, muy inteligente y posiblemente el más juguetón y amigable de esta raza. Su cuerpo es atlético y su cara es un poco más afilada que el resto. El American Staffordshire Terrier está considerado como el físico culturista de los pitbull. Su cuerpo es una montaña de músculos y es posiblemente uno de los perros más fuertes en relación con su tamaño. Resulta irónico que también se trata de un perro demasiado cariñoso con sus humanos y esto a veces lo hace portarse como un cachorro a pesar de su tamaño. El Staffordshire Bull Terrier o Staffie, ojo, no confundir con el anterior ya que son muy distintos. Se trata de una raza europea con más de 200 años de historia que acompañaba a los mineros en sus jornadas de trabajo y es un perro familiar excelente, sobre todo para jugar con los niños. Y por último, el bully americano. Es la más nueva de estas líneas. Se trata de la cruza entre el bulldog inglés y un pitbull de las otras tres variantes, dando como resultado un animal tremendamente tierno que nunca pasará desapercibido por su compacta musculatura de chico rudo. Y cara sonríete, cuando lo veas, te vas a convertir en el fan número uno. Si quieres saber más sobre los pitbull y muchas otras razas de amigos caninos, no puedes perderte nuestras siguientes cápsulas. ¡Gracias!